Ahí está. Su ausencia lo permitió. Chile Vamos arremete contra diputado independiente republicano por triunfo de Cariola. Y el diputado respondió. Esto dijo. Vamos. Chile Vamos en particular apunta a mí, pero más bien al sector que es a la derecha, sin titudeos, sin ambigüedades como ellos sí suelen hacerlo. Y apuntan a un parlamentario que no llegó por problemas técnicos y de seguridad, porque quién sabe si ese avión despega sin la medida de seguridad, sin revisarlo y cae la noticia de su otra. Eso no lo ven. Pero dónde está Chile Vamos hoy día pidiéndole explicaciones a los parlamentarios que estuvieron en la sala, algunos que hoy día están sentados, por ejemplo, en la vicepresidencia de la Cámara. ¿Por qué tengo que responder yo por una cuestión netamente coyuntural? Ahí está. Diputado Ojea. Yo voy para allá. Yo voy para allá. Tranquilo, muchachos. Diputado Ojea dice por problemas de seguridad y problemas técnicos. Ahora, esta era una votación muy importante. Podría haberse venido más temprano, se podría haber tomado un bus, podría haber arrendado un helicóptero. Porque, a ver, digamos una cosa, muchachos, digamos una cosa. Cuando uno quiere, puede. O sea, a mí, una chica que me gusta, está en Los Ángeles, me agarra un Uber y me voy a Los Ángeles y me sale un gitón. Pero la hago igual. Fíjese, por ejemplo, la votación cuando la acusación constitucional, la segunda, a propósito, contra Piñera. ¿Se acuerdan de esto? Miren. ¿Se acuerdan de Giorgio Jackson? Iba raudo a la votación para la acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera. Y hablaba el diputado Naranjo, que hizo un récord, más de 20 horas hablando, para que llegara el diputado a votar. Y Ojeda te dice, no, lo que pasa es que el desperfecto técnico... A ver, Mervi, Mervi, pasa para allá, Mervi. Pero aquí, una cosa más allá, impresentable, impresentable en el sentido de la responsabilidad, porque cuando uno tiene un cargo y tiene una responsabilidad, y sobre todo teniendo en cuenta lo grave y tremendo que hemos tenido como país. Esto nos daba lo mismo, esto no es ninguna, no es una votación así nomás, así que no hay ninguna excusa posible, no hay ninguna excusa posible. El desperfecto técnico es lo que le sucede a la persona que llega al último minuto y que se confía. Cuando uno tiene algo importante, uno no se confía. Dicho eso, quiero plantear una cosa súper importante, porque efectivamente aquí dicen las credenciales democráticas del Partido Comunitario. A ver, momento. Cuando se crea la democracia liberal, se parte de la base, que se termina la violencia como el modo de hacer política, que era lo que había primado en la historia siempre. La historia fue Game of Thrones siempre. Se piteaban unos con otros, se mataban literalmente. Entonces, cuando eso se saca de la ecuación, y hay un partido que no lo saca, porque es más, el chile no dice un pie en la moneda y uno en la calle, claramente la violencia para ello es parte de la ecuación. Entonces, no son democráticos, no tienen credenciales democráticas en Chile. Ojo, que si viniese un partido en Chile y dijera, con la suástica, soy nazi, yo lo encontraría impresentable. La olla y el martillo tienen 150 millones de muertos en la historia. A cualquiera que diga que respeta los derechos humanos, no puede éticamente, moralmente, ni decentemente llamarse comunista. Y aquellos que defienden los derechos humanos porque no los defienden, los usan políticamente. Exactamente, los usan políticamente cuando les conviene. No pueden defender a ningún partido que se llame comunista. Así que yo aquí les digo, por decencia, de ética, de sentido, de valorar al ser humano como tal persona. Yo sé que al frente aquí hay algunos que son buenas personas, pero la ideología les nubla la mente. Y los hace defender lo indefendible. Nadie puede llamarse ni comunista ni nazi. Son unos desgraciados, infelices y bichos muy similares, si no hermanos siameses. A ver, quiero escuchar, quiero escuchar, no, quiero escuchar al perdón. Hermano siameses, hijo de la misma, misma ideología. Vengo con este discurso escuchando la década del 90. No. ¿Cómo que no? A lo mejor tendrías que ir a estudiar porque en los 90, ¿sabes qué? Platón, Aristóteles aún son vigentes. Por lo tanto, si tú consideras que el 90 es antiguo, entonces olvídate de los clásicos y olvídate de la cultura. O sea, perdóname. ¿A qué pito vas? Claramente no entiendes mucho. A ver, si no he terminado ni siquiera de... No, porque estás diciendo un discurso de los 90 como si fuera la Guerra Fría. No, 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 no. No, 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 no. Mantengamos el título de Great Place to Work, por favor. Son unos años atrás nomás. Que vienen diciendo que los comunistas chiles, los marxistas ya vienen. Bien, acuérdense, campaña del sí y el no. Con Lagos, lo mismo. Con Bachelet, lo mismo. Yo le invito a la ciudadanía a no caer en este discurso alarmista que a veces nos lleva a tomar malas decisiones. Nunca vi cuando no he visto a nadie de ustedes, a nadie en general, de la derecha, criticando el intento de autogolpe de Bolsonaro. Y eso, evidentemente, es mucho más riesgoso que que una comunista esté en el Parlamento. Yo creo que como que le genera un temor sobrenatural. Un ají, como dice él, con razón, pues. Pero si son ocho meses en que va a estar esta persona, y no tengo afinidad mayor con el Partido Comunista, dirigiendo la Cámara de Diputados y punto. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Si acá no se respetaron los acuerdos que se habían firmado y eso de cara a la gente es vergonzoso. O sea, nosotros esperamos que los 50 senadores... El problema no es Carol Cariola, el problema fue del PDG, del Independiente República. No, 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 del Gobierno, del Ejecutivo. No, 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 no. Ellos quieren romper... Ellos rompieron el impacto administrativo. No, lo responsable es... Pero Gaspar Rivas no es el PDG. Pero es el diputado de tu partido. Acá está, no es el PDG. Es representante popular del partido de la gente. Mira, Gonzalo, ¿puedes ver esto por fin? Sí, bueno, pero está... No es el PDG. Y no podemos responsabilizar... Denúncienlo al Tribunal Supremo. Está expulsado Gaspar Rivas del partido. ¿Dónde está la resolución? Acá la tengo en el celular, eso se lo quiero mostrar. Me parece nefasto que un diputado, por haber tomado una decisión que le competía, haya sido expuesto y expulsado de un partido que se dice llamar democrático. Y así el Ejecutivo negoció con una persona que, teniendo conocimiento de que no tenía que negociar, le ofreció y tomó el nombre de otro partido. Eso es irregular. Hay un diputado que no recuerdo el nombre. Eso es irregular. No votar en favor de la derecha por una estrategia electoral porque un año más quiere ser senador. Pulgar. Eso es impresentable. ¿Quién era el PDG también, ¿no? No. Pero ¿sabes qué? Él es independiente. Yo prefiero un diputado vulgar que se lo puede. Está en el comité. ¿Qué otro que lo esconde? Independiente PDG. No, es que no es independiente porque... Pero salió electo porque... Está en el comité, solo independiente. Espérese, pero ¿por qué él le dio el cupo? Independiente. Pero el PDG le dio el cupo pulgar. No. Él entró al comité después como independiente. ¿Y en qué lista fue? Centro Unido. Centro Unido. Él no fue con el PDG. Él ingresó después para que nosotros pudiéramos armar el comité en la Cámara. ¿Y lo van a mantener? Es un tema administrativo. Y lo echaron. Él es independiente. Él no es parte del PDG. Pero ¿cómo le entiendes? Para pensar la degradación de la política en Chile, Gonzalo. Para pensar la degradación de la política tradicional en Chile. Ver por qué llega a depender de un personaje como el señor que teníamos acá en pantalla saludando a un peluche en la Cámara de Diputados. ¿Por qué llega a depender del sheriff, del Bukele Fruna, esta elección? Y también creo que es interesante pensarlo del diputado republicano. Porque me parece que no es coincidencia que por culpa del republicano no llegue la demócrata a ser presidenta de la Cámara de Diputados. Yo creo que expresa... ¿Ustedes dicen que me he armado esto? No, no, no me he armado. Sino que yo creo que expresa una tensión política real que hay al interior de la oposición. De la oposición, de la tensión, déjame terminar, la tensión que existe entre Chile Vamos, republicanos y los demócratas. Porque hay republicanos que no quieren a los demócratas, hay gente de Chile Vamos que no quiere estar con los republicanos y hay demócratas que no quieren estar con los republicanos. Entonces me parece interesante eso porque expresa la crisis que no se ve tan a flor de piel, digamos, al interior de la propia derecha de la oposición, pero también expresa esta elección la debilidad propia del oficialismo. Porque el oficialismo tiene, el Partido Comunista tiene que pactar con la democracia cristiana y con el Bukele Fruna, señor Gaspar Rivas, para poder acceder a la Cámara de Diputados tratando de mostrar sus credenciales democráticas ante la derecha y la exconsertación. Yo insisto en ese punto, esa es la bancarrota de la izquierda institucional por algo más profundo todavía. Porque el bloqueo parlamentario se mantiene. La capacidad de hacer reformas estructurales que prometieron está bloqueada por el Parlamento. Y eso demuestra que la línea de reformas por arriba, de consenso con la derecha, está fracasada. Entonces, me parece interesante analizar desde esos dos aspectos la debilidad de ambas coaliciones. Más ahora, que de cara a las municipales están tratando de hacer un nuevo binominalismo y nuevamente dos grandes coaliciones. Yo creo que muestra la debilidad política y por esto yo solo cierro que para la izquierda que ve esto desde fuera del gobierno, es necesario que hay que tener total independencia política de este gobierno para construir un proyecto político serio que sea anticapitalista y que quiera enfrentar a la derecha. Tengo que ir con el Market Play de Sin Filtro, pero hoy me gustaría que pusiéramos a la vuelta con lo que vamos a ir el conflicto, ¿cierto? Entre Chile y Venezuela, escala, esto habló Maduro. Maduro propone al presidente Boric conversar para combatir el crimen organizado y responsabiliza a Piñera, ¿quién fue a Cúcuta? Dice la declaración, dice, ¿quién fue a Cúcuta? ¿Quién se llevó al tren de Aragua? ¿Quién los vino a buscar? No, Maduro, Maduro con ventilador.